¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Detrás de la Canasta. A mí cada vez me va costando más ya hablar de derrotas, semana sí, semana también. Lo cierto es que esta ha sido la tercera, la tercera consecutiva de Greta de Bilbao. Es que en esta ocasión, frente a un equipo, el Montaquín fue la verdad, que no olvidéis, que va cuarto clasificador en la Liga Endesa, con lo cual, a priori sobre el papel, aunque desde el año 2013 no había ganado en Mirivilla, era un rival de enjundia, al menos en esta temporada. Y lo cierto es que, además, se ha demostrado que así ha sido. El equipo de Belcomersi, nuestros queridos hombres de negro, en alguna forma siguen pecando de la misma inconsistencia a la que se referían tanto el propio entrenador, como Jonathan Tabú, y luego, pues, los detalles que siguen marcando el juego del equipo, ¿no? Que ya hay momentos en los que yo realmente no sé qué estilo de juego tiene. De una parte seguimos fallando muchísimo los triples, con lo cual no podemos abrir el campo y no se pueden generar espacios, pues, por las situaciones de bloqueo directo y las continuaciones, etcétera, etcétera. De otro, no sé qué pasa con Ricardo Fischer, no sé qué pasa con Lucio Redivo, al menos en este partido hoy, y luego, pues, un hombre que hasta ahora nos ha tenido mal acostumbrado a su modellante de Orovis, pues, hoy no podía acompañar al resto de integrantes, ¿no? A Devin Zomas, que ha vuelto a estar francamente bien, con su energía, aportando ese tesón que él tiene de serie incorporado, pero, en definitiva, poniéndoselo en algunos momentos quizá demasiado fácil a un rival que ha jugado, yo creo que, pues, con la idea muy clara, ¿no? Presionar al hombre del balón, fundamentalmente a nuestros brazos, y a partir de ahí generar juego de ataque, y generar juego de ataque significa obtener ventajas cómodas para poder anotar, ¿no? Y eso es lo que Montaquita ha hecho. Tema zanjado, yo creo que poco más podemos decir, desear que esta racha cambie, próximo fin de semana a Barcelona, viene la parada por la Copa y por las ventanas FIBA, nos visita GBC, nos vamos a Valencia, viene el Sevilla, ¡puf! Yo creo que es que, encima, el miedo que tenemos es que cualquier equipo nos parece ya una auténtica montaña, un deberes, ¿no? Y esto es lo que hay que corregir, y la pena es que en ese parón de esas tres semanas, nuestros jugadores exteriores como Hamming, Redivo, Fischer, se van a marchar y no va a haber equipo para poder trabajar, ¿no? Encima, esto. Lo dejamos, que es muy duro hablar día tras día, o fin de semana tras fin de semana de una rata, a ver cuando cambie un poquito la rata. Venga, un saludo para todos y que tengáis una buena semana. Chao, amigos, nos vemos.